la única recomendación que dan muchos entrenadores a una persona que está empezando a correr es que compre unas muy buenas zapatillas pero ninguna palabra de aprender a correr profesor que debo hacer para empezar a correr creo que para empezar a correr de comparte las mejores zapatillas esas que tienen amortiguaciones que se adhieren a tu pie que tienen aire goma gel y además se mueven lateralmente y te amortiguan es lo mejor que puedes hacer para empezar a correr esto sería como profesor que debo hacer para empezar a nadar pequeño pero obvio para empezar a nadar te tienes que comprar el mejor gorro de natación absurdo no en nuestro capítulo número 22 veremos detalles sobre cómo mejorar tu técnica de carrera y así evitar lesiones es importante entonces correr más rápido pero con el menor esfuerzo vamos con ello muchos de nosotros alguna vez hemos salido a correr y al ojo de las personas normales todos corren igual pero al ojo de las personas expertas muchos no saben correr es por esto que existe una técnica teórica ideal pero el componente individual altura peso proporción lugar donde estás corriendo forman el estilo propio de cada corredor cuando te dedicas al running los corredores deben trabajar dos tipos de aspectos el primero el aumento de las cualidades físicas es decir el sistema cardiovascular pulmonar etcétera pero por otro lado está la adquisición de la técnica más idónea y su adaptación a la propia forma corporal y para qué sirve esto el objetivo de evaluar esto es enseñar la técnica para que la persona pueda ahorrar energía y tener la mejor eficiencia mecánica por eso es que es tan importante la técnica de carrera hoy veremos lo que es la zancada que es una zancada una zancada es decir cuando uno de los pies hace contacto con el talón hasta cuando vuelve a hacer contacto la primera fase es la fase de apoyo en nuestro capítulo número 20 explique cuál es la forma correcta de hacer contacto con el suelo debemos agregar a esto que es necesario que sea ligeramente por delante del centro gravedad y es clave tratar de desplazar el suelo hacia atrás cuando el pie llega al suelo se flexiona ligeramente preparando el impulso mientras que la pierna opuesta se flexiona hasta sobrepasar la pierna de apoyo anterior la velocidad puede verse frenada en el momento de contacto sobre todo si el pie no lleva tensión y obviamente se aterriza con el talón segunda fase la fácil impulso esta fase es la más importante de la zancada ya que es la encargada de hacernos avanzar parece fácil pero no lo es cuántas veces hemos visto corredores que van trotando como en la arena y estuvieran quemando no terminan de sacar el pie por lo tanto es uno de los errores técnicos claves a mejorar en la carrera la pierna que no impulsa se debe extender completamente al nivel de tobillo rodilla y cadera mientras que la otra pierna que va libre se flexiona hacia adelante y hacia arriba la tercera parte es la fase de vuelo momento en el que no tenemos ni el pie delantero ni el trasero en el suelo comienza cuando el centro de gravedad pasa por delante del metatarso del pie impulsado y finaliza cuando entra en contacto con el suelo nuevamente errores comunes de la técnica de zancada primer error no extender por completo la pierna de impulso y esto se produce porque el tobillo y la rodilla no logran la extensión completa el segundo error es realizar la zancada demasiado alta pero con poca longitud recuerden siempre estamos corriendo hacia adelante no hacia arriba nuestro tercer error es apoyar el talón o toda la planta en la fase de amortiguación esto genera que aumente el tiempo de fase de amortiguación y genera una pérdida de la velocidad el cuarto error es flexionar excesivamente la pierna de apoyo en la fase de amortiguación lo cual genera mucho más pérdida de la velocidad el quinto error es el contacto de la pierna con el suelo sin ejecutar el gesto de zarpazo por lo tanto genera que el talón esté pasivo y no esté activo por eso que era importante en los capítulos anteriores siempre trabajar con el talón activo así estamos condicionando y entrenando nuestros músculos para ese gesto motor otro error grave para tu rodilla es cruzar la línea imaginaria media del trote haciendo una línea y no manteniendo o sea los pies van hacia adentro en lugar de avanzar en paralelo y esto nos puede llevar a ejercer demasiada presión sobre tu rodilla bueno amigos este ha sido mi capítulo número 21 en cual enseñé las técnicas de carrera de la parte inferior no es comprar la mejor zapatilla es aprender la técnica y después la zapatilla en los próximos capítulos también veremos cómo y qué zapatilla debo comprar clave clave para el running ya sabes si te gustó suscríbete y da me gusta nos vemos chao y y ¡Auch! 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 ¡Auch!